Hola criptolunáticos, espero estén muy bien, soy el Lunax hoy día vamos a aprender cómo podemos instalar la red XDAI en nuestra Metamask para que así podamos aprovechar esta nueva red y así pagar comisiones extremadamente bajos XDAI es una nueva blockchain la cual todas sus comisiones se pagan en DAI pero como están dentro de esta red se le llama XDAI DAI es una moneda estable 1 a 1 con el dólar esto hace que siempre las comisiones sean en base a una moneda estable lo cual mantiene las tarifas siempre baja en el tiempo permitiendo que todas las transacciones con esta blockchain paguen unas comisiones extremadamente bajas así que ahora vamos a aprender cómo conectarnos a esta nueva red XDAI para esto lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra Metamask una vez que estemos dentro de nuestra billetera debemos seleccionar los tres puntitos que están acá arriba se nos va a desplegar el menú y acá nosotros debemos ir a la opción ajustes se nos van a desplegar las múltiples opciones y la que debemos seleccionar es redes acá te van a aparecer todas las redes que tú ya tienes asociado a tu Metamask ahora si nosotros queremos agregar una nueva red debemos poner donde dice agregar red acá hay múltiples datos que completar estos datos te los voy a poner ahora para que tú también los puedas copiar lo que te quiero resaltar es que esta información que te estoy mostrando también te voy a enseñar de dónde se saca simplemente te quería enseñar de forma rápida cómo puedes agregar esta red poniendo toda la información una vez que tú has copiado estos datos simplemente pones agregar ahora les va a actualizar la billetera y en la parte superior si se fijan ahora dice XDAI ya estamos conectados a esta red y también la moneda principal que usa nos la resalta acá y nos dice que es XDAI algo muy importante si tú quieres cambiar nuevamente a otra red simplemente debes seleccionar acá arriba y van a aparecer todas las redes que están conectadas a tu Metamask acá simplemente tú seleccionas la que quieres en este caso si tú quisieras volver a Ethereum seleccionas la primera y ya estarías conectado bueno compañero ahora te voy a enseñar de dónde se saca esta información para que tú también tengas acceso a ella debemos ingresar a la página oficial de XDAI que sería xdaitime.com acá nosotros vamos a tener que seleccionar los tres puntitos de la parte superior nos va a desplegar un menú con toda la información que hay de esta red la cual es bastante nosotros lo que debemos hacer es descender un poco y llegar hasta donde dice wallet o sea billeteras y aquí te va a dirigir a la página donde están todas las billeteras que se pueden conectar con esta red como verás hay varias tú puedes seleccionar la que sea la tuya pero nosotros nos vamos a enfocar en la Metamask así que la seleccionamos acá te va a hablar un poquito de la Metamask así que hay que bajar hasta el final y debemos seleccionar donde dice Metamask Setup y en esta página ya descendemos un poquito y nos aparecen todos los datos para que nos podamos conectar a la red que son todos los datos que te mostré anteriormente puestos pero así obtienes esta información para conectarte a esta red bueno cripto lunáticos ahora lo que nos toca es adquirir DAI para poderlo pasar a la red xDAI entonces lo primero que debemos hacer en nuestra Metamask es agregar el token DAI así que vamos a agregar token acá ponen en el buscador DAI esta moneda es súper conocida así que les va a aparecer el tiro sería la primera DAI stablecoin la pinchan y ponen agregar token una vez que ya la tienen en su panel ahora necesitan adquirir DAI o transferirse en este caso yo lo voy a adquirir desde Uniswap así que nos vamos a Uniswap en este caso yo quiero adquirir 10 DAI recuerden que un DAI es igual a un dólar por lo tanto estaría adquiriendo 10 dólares una vez que ustedes ponen acá abajo que quieren 10 DAI arriba de forma inmediata les marca cuánto Ethereum equivale así que una vez que tenemos claro yo voy a poner cambiar me va a pedir que confirme la transacción acá te pide el permiso para autorizar lo que es la transacción y también te muestra el total de comisión yo voy a invertir 10 dólares y la comisión me va a salir 3 está bastante caro lo que es la red de Ethereum por eso vamos a probar la red xDAI una vez eso claro ponemos confirmar bueno lunáticos una vez que recibimos los DAI en nuestra cuenta en este caso como ven ya tengo los 10 DAI nos tenemos que conectar a una página en específico que va a transformar nuestro DAI a xDAI el link de esta página se la voy a dejar en la descripción y en los comentarios una vez que ustedes ingresan a esta página les va a pedir un permiso para conectarse a su billetera yo como ya estoy dentro de mi metamask me indica de forma inmediata el saldo que yo tengo disponible en este caso me dice que tengo 10 DAI que son los que cambiamos y eso es lo que voy a cambiar así que ponemos los 10 DAI y ponemos transfer te va a abrir esta página y acá te va a mostrar que tus 10 DAI que estaban en Ethereum en la mainnet ahora se van a transformar a 10 xDAI que van a estar en la blockchain de xDAIChain así que lo único que hay que hacer es poner continúe para hacer esta transformación del token vamos a tener que pagar una pequeña comisión en este caso yo voy a pagar 1.5 dólares así que pongo confirmar acá me muestra que se necesitan 8 confirmaciones así que lo único que tengo a hacer es esperar una vez que hace el cambio te va a mandar la confirmación y ahora nos debemos devolver a nuestra billetera cuando tú vuelvas a la billetera vas a ver que los DAI han desaparecido y los xDAI no están por ningún lado ¿por qué? porque nos debemos cambiar de red por lo tanto debemos pinchar acá arriba y debemos bajar porque al final están las redes que nosotros hemos agregado en este caso yo me voy a conectar a xDAI una vez que te actualiza la billetera te va a mostrar que acá están los 10 xDAI que acabamos de cambiar y lo raro que me aparece es que me dice que equivale a 3.640 dólares lo cual es bastante raro no debería aparecerme eso sino que debería decir que equivale a 10 dólares pero bueno así que ya tienes los xDAI en tu billetera ahora ya puedes transar en esta red y uno de los exchanges más conocidos aquí se llama HoneySwap así que me voy a conectar para que lo veamos bueno cripto lunáticos HoneySwap es muy parecido a lo que es Uniswap acá lo que les quiero mostrar en la comisión que cobra que es bastante bajo en este caso voy a cambiar todos mis xDAI a Ethereum solamente para el ejemplo acá me va a pedir la confirmación de la transacción confirmo disculpen los números está muy malo no entiendo por qué lo arroja así pero miren nos vamos a venir aquí a la comisión y dice que si yo quiero la comisión más rápida me estaría cobrando 0.02 xDAI recuerden que esto es igual a un dólar por lo tanto me estaría cobrando 0.02 centavos de dólar eso es muy barato en comparación a lo que vimos que en Ethereum que pagué casi 3 dólares por eso esta red está llamando tanto la atención bueno cripto lunático en los próximos vídeos vamos a ver lo que es HoneySwap para poder aprovechar esta red y también nuevos protocolos que se vayan creando en xDAI si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado